Música Que la vida no vende, que la vida cobra Pero déjame decirte No te conchegar a la muerte vivo No te negar a la muerte en vida Música Mira sobre el fuego y solo ríes Sobrepasas la realidad y solo tengo nueve Como metal caliente, queda silencio Y mira, solo durmiendo mata sueño Pero déjame decirte Que la vida no vende, que la vida cobra Pero déjame decirte Que te conchegar a la muerte vivo No te negar a la muerte Música Parando en la vereda de frente Y yo sufriendo a la muerte Pagando tu alma Como una maldita vela Pero déjame decir que la vida no me deje Que la vida no me deje Pero déjame decir que me consiga la muerte vivo No te nega la muerte vida Hey, 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 hey